Villahermosa, Tabasco, 11 de abril. Posterior a la rueda de prensa ofrecida por el candidato a gobernador del Partido Acción Nacional, Gerardo Priego Tapia, la candidata a diputada federal por el sexto distrito electoral, Magdalena Patiño Avilés, comentó sobre la impresión que tiene el ciudadano respecto de la situación que priva en el Estado. ¿Cuál es la ley? La propuesta que yo le estoy haciendo a la gente, además, es de que realmente para qué sirve un diputado federal. El diputado federal no es para que venga y te diga te voy a hacer esto, te voy a hacer esto. Eso es mentira. Puedes en un momento dado gestionar, claro, cosas también buenas para la comunidad o la que te lo está pidiendo, pero no te vaya a ayudar a regalarle, la verdad, le vaya a ayudar a regalar un pollito, una bicicleta a alguien para que, pues no, no es así. Entonces, eso es lo que realmente yo le digo a la gente, además de que se fijen bien, que cuando gane un diputado le exija. Que ahí es cuando hay que exigir a los diputados. No cuando gana y jajaja, no, hay que exigirlos cuando ganan, cuando ganan. Porque qué pasa, ganan y se desaparecen por alto de maya, porque nunca lo vuelvan a encontrar. Entonces, realmente exigirle, porque tenemos todo el derecho de exigir, porque son datos de impuesto, por eso que estamos pagando. Entonces, es lo que debemos de exigirle a un diputado. ¿Algunos temas específicos que le hayan propuesto a usted? ¿Alguno? Usted sabe que en educación, en deporte, no se ha hecho nada. O sea, si somos honestos, no se ha hecho completamente nada en ninguno de esos rubros. Entonces, la gente, la verdad, la ves, y la verdad que la ves, le ves reflejado en sus ojos, en su mirada, una tristeza de verdad. Porque no hay empleo, no hay dinero. Los jóvenes que están ganando de política, están hartos de todo, no creen en nadie. Ese es el sentido de la gente.